Buenos días. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a la Escuela de Organización Industrial, Escuela de Cana, en España y también en Europa, una de las primeras escuelas para la formación de empresas, fundada en 1955, pero que celebra este año, sobre todo este mes, el vigésimo aniversario en la colaboración con el Fondo Social Europeo, 20 años de actividad al servicio de la economía real. Por aquí han pasado más de 50.000 alumnos en materia de creación y consolidación de empresas. Se han beneficiado de más de 840.000 horas formativas en más de 2.300 cursos en toda España. Culminamos hoy con este acto institucional, el mes del emprendedor. Y así celebramos este vigésimo aniversario, una jornada especial que ha comenzado con la emisión en directo desde la Escuela de las Mañanas de Radio Nacional de España. Contamos con la presencia de emprendedores de éxito que se han formado aquí, además de las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, las autoridades de la Escuela de la Comisión Europea y del Fondo Social Europeo de la Comisión Europea. Espero que todos ustedes reciban al final el libro conmemorativo de estos 20 años de colaboración EOI con Fondo Social Europeo. Y para comenzar el acto tiene la palabra el director general de la Escuela de Organización Industrial, don Fernando Bayón. Buenos días y bienvenidos todos a la Escuela de Organización Industrial. Solamente dos palabras para indicar, como siempre hacemos, que la Escuela de Organización Industrial es una institución integrada en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, pero como tal institución docente, académica y dedicada a la formación y al desarrollo económico y social de nuestro país, tiene las puertas abiertas. Las puertas abiertas al diálogo, al conocimiento, al debate, a todos. Quiero, por lo tanto, dar la bienvenida a todos y muy especialmente a nuestro presidente y subsecretario del Ministerio, Enrique Hernández Bento, también a don Miguel Ángel García Martín, que además de ser director general del Trabajo Autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, es el director general del Fondo Social Europeo del Ministerio de Trabajo. Dar también la bienvenida a don Francisco Fonseca, es la primera vez, creo, que vienen los compañeros de escenario, no es la primera vez que vienen aquí, pero tú sí, por lo tanto, dos veces bienvenido, jefe de la representación de España de la Comisión Europea. Y, por supuesto, a quien nos conduce todo el acto, Miguel Ángel Rodríguez, que también nos ha acompañado en otros muchos eventos. Veinte años desde que la Escuela de Organización Industrial y el Fondo Social Europeo deciden llegar a un acuerdo, un convenio, y a partir de ahí a desarrollar, a desarrollar personas, a desarrollar proyectos, a desarrollar empresas, a consolidar empresas, a ayudar a la internacionalización y a mucho más. Pero yo solamente quería, en este momento, expresar mi gratitud a todas aquellas personas que durante 20 años han hecho posible una realidad, la realidad de llevar más de 50.000 personas que se han formado en esta casa, más de 50.000 emprendedores, 47.000 emprendedores que nosotros denominamos valientes en este momento difícil de situación económica y de la situación social y que han ayudado también a desarrollar nuestro país. Gracias a todos los que han intervenido y darles un mensaje que nos queda todavía otros 20 años por delante de colaborar con el Fondo Social Europeo. Gracias. Les presento ahora a un director general que vale por cuatro, básicamente porque engloba cuatro direcciones generales. Tiene la palabra el director general de Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de la Empresa, Miguel Ángel García Martín. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, por supuesto, agradecer a la Escuela de la Organización Industrial que haya querido que el Ministerio de Empleo esté aquí representado en este acto tan importante, tan simbólico y también tan emblemático, tan significativo para el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Decía el propio director que ya son 20 años los que se lleva trabajando en el marco del Fondo Social Europeo, buscando esas sinergias necesarias para que en nuestro país los recursos procedentes del Fondo Social Europeo y en general de los fondos estructurales y de los fondos de inversión se conviertan en oportunidades de empleo, en oportunidades de formación y de mejora de la empleabilidad, pero también en oportunidades para que todos aquellos que tienen una idea la puedan desarrollar, la puedan emprender y, por tanto, con eso puedan crear más tejido productivo y puedan generar en más empleo. Y decía también el director que esperaba que fuera tan solo el preludio de otros 20 años más de trabajo. No serán 20 años más, o sí, lo que sí estamos seguros que serán 10 años más. 10 años más que son los que tienen que ver con el nuevo periodo de programación 2014-2020, que con su correspondiente regla N más 3 supondrá una colaboración estable hasta el año 2023 desde esta casa. Desde esta casa que, de forma tradicional, ha venido gestionando con éxito programas en el marco del Fondo Social Europeo, cuya gestión tengo el honor de dirigir y que está, como decía al comienzo de mi intervención, ha dado y sigue dando oportunidades de formación, oportunidades de mejora de la empleabilidad y oportunidades de emprendimiento a muchas personas, a más de 50.000 personas y muchas otras que van a llegar hasta esta casa y que van a encontrar en ella una forma, un pivote, una palanca muy potente de insertarse en el mercado de trabajo, ya sea por cuenta propia o ya sea por cuenta ajena. Estamos inmersos ahora, precisamente, en el periodo de programación del nuevo marco 2014-2020, como decía al comienzo. En nuestro caso, España recibirá, después de las aportaciones que todos los Estados miembros realizamos en el presupuesto comunitario, pues a España le corresponden administrar más de nueve mil millones de euros en el marco tan solo del Fondo Social Europeo. Nueve mil millones de euros, que, como decía al comienzo, no son otra cosa que una palanca de financiación muy importante que nuestro país tiene la obligación de aprovechar en este contexto donde la prioridad absoluta es el empleo, donde el objetivo país fundamental y del que centra todas y cada una de las actuaciones de este Gobierno es, precisamente, dirigir nuestros pasos para que nuestro país, en esta senda de la recuperación que ya hemos iniciado, se transforme cuanto antes en generación de empleo estable y de calidad y, lo más importante, empleo para todos. Por esa razón, queremos hacer del Fondo Social Europeo una palanca muy potente para mejorar la empleabilidad y para dar oportunidades de formación y empleo a muchísimas personas, poniendo el foco en aquellas personas, en aquellos colectivos que lo han tenido más difícil y que lo siguen teniendo más difícil en este momento y, como decía, la prioridad absoluta es el empleo. Esos nueve mil millones que España administrará en el marco de los próximos diez años nos deben servir para transformar, para hacer una auténtica revolución de las políticas públicas en materia de empleo, hacerlas más eficaces y hacerlas más eficientes. No voy a entrar en todas aquellas acciones y programas que se desarrollarán en el marco del 14-20, pero sí quiero citar dos que me parecen muy importantes. En primer lugar, España ha adoptado y va a poner sobre la mesa el programa operativo de empleo juvenil, que tendrá más de 2.800 millones de euros en coste total y que, entre otras cosas, servirá para financiar, para utilizarlo como palanca potente de arranque del llamado Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que no es otra cosa que tratar de garantizar que aquellos jóvenes que, bien en este momento están desempleados o que tienen que transitar de la formación o de la educación al empleo, lo puedan hacer con más garantías, lo puedan hacer con más seguridad y lo puedan hacer en el menor tiempo posible. Por esa razón, nuestro país es uno de los primeros países de la Unión Europea que ha puesto negro sobre blanco la recomendación sobre la garantía juvenil que fue adoptada el pasado año en el seno de la Unión Europea. Una recomendación aprobada por todos los Estados miembros y que nos obliga a los Estados, que nos compromete a los Estados miembros a dar oportunidades de empleo, oportunidades de formación, de emprendimiento o de prácticas o de cualquier tipo de educación a aquellos jóvenes que han abandonado el sistema educativo o que se encuentran en situación de desempleo. Pues bien, desde el pasado mes de julio ya nuestro país tiene articulado un Sistema Nacional de Garantía Juvenil con un registro propio, de tal forma que trate de garantizar a través de las acciones que las comunidades autónomas y los distintos ministerios implicados tengamos que realizar para que esos jóvenes tengan más y mejores oportunidades en forma de empleo en nuestro país, puesto que la tasa de desempleo juvenil en este momento es totalmente inaceptable. Por tanto, un hito muy importante y que también el Fondo Social Europeo, y aprovecho también para saludar al jefe de la Comisión Europea aquí en nuestro país, que es una de las personas que más conoce y que más comprometida está con la articulación del Fondo Social Europeo. Pero si es cierto que importantes son los recursos procedentes del Fondo Social Europeo para utilizarlos como palanca de incentivo del mercado juvenil, no es menos cierto que la prolongación de la crisis económica ha afectado también a muchas otras personas que en este momento están esperando una respuesta, están esperando una acción por parte de cualquier Administración pública que les facilite insertarse en el mercado de trabajo con independencia de su edad. Y por eso, aparte de ese programa operativo de empleo juvenil, con esos más de 2.800 millones en términos de coste total, 2.300 millones de euros en términos de ayuda, pondremos un programa operativo de empleo, formación y educación que no se puede olvidar a aquellas otras personas que con independencia de su edad siguen esperando en este momento una respuesta en forma de empleo a su situación personal y profesional. Parados de larga duración, mayores de 45 años, en definitiva, personas que lo están pasando, que lo han pasado mal durante la crisis económica y que esperan de nosotros una respuesta rápida y eficaz. Y por eso, el pasado mes de julio, el propio presidente del Gobierno firmó con los interlocutores sociales un acuerdo precisamente para tratar de reactivar el empleo, poniendo el foco especialmente en aquellos parados de larga duración y especialmente en aquellas personas de más de 45 años que han abandonado el mercado de trabajo y que en este momento necesitan una respuesta en forma de empleo a su situación personal y a su situación profesional. Este programa operativo tendrá más de 2.100 millones en términos de ayuda y más de 3.000 millones en términos de coste total. Pero no podemos olvidar en esta salida de la crisis aquellas personas que peor lo han pasado. Nuestro país ha sido pionera, y lo fue ya en el periodo 2007-2013, en tener un programa operativo que llamábamos de lucha contra la discriminación. Un programa que estaba dotado con más de 350 millones de euros. Pues bien, en el nuevo periodo de programación España tendrá un programa nacional, es decir, articulado para todo el territorio, dotado no con 350 millones de euros, sino dotado con más de 800 millones de euros en términos de ayuda, precisamente para tratar de dar oportunidades de empleo y de formación a aquellas personas que lo tienen más difícil y que se encuentran más alejadas del mercado de trabajo. Un programa que también tratará de aprovechar todas las capacidades que nuestro país otorga el propio sector de la economía social. Un programa operativo que se denominará de inclusión social y de economía social, y como digo, que estará dotado con más de 800 millones de euros, que serán complementados con otros tantos en los programas regionales, es decir, en los programas que gestionan todas y cada una de las comunidades autónomas. La economía social, y aprovecho también que tengo la responsabilidad del fomento y del impulso de la economía social en nuestro país, se ha visto totalmente asediada por la crisis económica, por la larga crisis económica que hemos vivido en nuestro país. Es un sector que además depende de la demanda interna de una manera muy importante, pero sin embargo ha tenido una peculiaridad que hoy me gustaría destacar durante la crisis económica. Durante los años duros de la crisis, donde se ha destruido muchísimo empleo y esa ha sido una de las consecuencias más dramáticas para nuestro país de esta crisis económica, la economía social ha resistido mejor en términos de empleo. Ha destruido siete puntos menos de empleo que el resto de las empresas, precisamente porque esas entidades de la economía social sitúan y han situado a la persona en el centro de la decisión de la empresa, porque han aplicado esas medidas de flexibilidad que algunos criticaron cuando se puso en marcha la reforma del mercado de trabajo y que no es otra cosa que agotar todas las vías alternativas precisamente al cierre del negocio y con el cierre del negocio al despido y, por tanto, a la pérdida de puestos de trabajo. Por tanto, esas empresas, esas entidades de la economía social que durante la crisis económica demostraron que tuvieron un comportamiento ejemplar en términos de empleo, también ahora en esta salida de la crisis y en este inicio de la recuperación están demostrando una capacidad muy importante para generar empleo estable y de calidad. Y por eso, en este programa operativo, no solo queremos poner el foco sobre aquellos colectivos que peor lo han pasado y que peor lo siguen pasando en este momento, sino también en aquellas empresas y en aquellas entidades que han demostrado durante la crisis una mejor capacidad para adaptarse a la situación y, por tanto, mantener la actividad y con ella mantener el empleo. Si pusiéramos como ejemplo el comportamiento de las cooperativas durante la crisis económica, podríamos ver cómo en términos de empleo se hubieran podido mantener casi un millón de puestos de trabajo. Por tanto, este programa de economía social y de fomento de la inclusión, precisamente lo que pretende ser esa tabla de salvación, esa palanca que facilite, que permita también a aquellos colectivos que se encuentran más alejados tener oportunidades en forma de empleo en nuestro mercado de trabajo. Y, por supuesto, el resto de los fondos, hasta los 9.000 millones, estarán gestionados por todas y cada una de las comunidades autónomas, como viene siendo tradicional, atendiendo a las necesidades de su tejido productivo, atendiendo a las necesidades de su mercado de trabajo y atendiendo a las necesidades de sus empresas. No pretendo hacer un análisis exhaustivo de todo lo que va a suponer el Fondo Social Europeo en el periodo 14-20, porque no es el objeto de la sesión de hoy. Lo que sí es el objeto de la sesión de hoy, si me lo permitís, es renovar ese acuerdo que hace 20 años fue suscrito entre el Ministerio, entre la Escuela y el propio Fondo Social Europeo y el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y desearnos que en estos próximos años, en este periodo de programación 2014 y 2020, el mismo éxito que ha tenido este programa para esta escuela, que yo creo que ha sido también una palanca muy importante para poder extender y para poder desarrollar mejor sus propias actividades, lo siga haciendo. Siga dando oportunidades de formación, siga dando oportunidades de emprendimiento y siga trabajando con todas aquellas personas que se acercan a esta escuela, esta escuela que es abierta y que estoy convencido que la vocación es que siga siéndolo, que siga siendo una escuela que permita, insisto, preparar mejor a las generaciones tanto presentes como futuras de nuestro país. Y es verdad que decimos muchas veces que tenemos la generación mejor preparada y ahora, entre todos, si me lo permitís, tenemos que tratar de que esa generación mejor preparada no solo digamos que son el futuro de nuestro país, sino que tengan futuro y presente en nuestro país, porque para que tengan ese futuro hoy les tenemos que dar un presente y no hay mejor presente que el que se da, que el que se desarrolla en forma de empleo y en forma de oportunidades en nuestro país. Y para eso estamos trabajando todos los ministerios, el Gobierno de España es su conjunto, pero estoy convencido que todas las Administraciones públicas, junto con la sociedad, junto con las empresas, en ese reto país, en ese objetivo país al que antes hacía referencia, que no es otro que el empleo. Y estoy convencido que le vamos a dar la vuelta y que esta recuperación económica que ya hemos iniciado se va a transformar cuanto antes en más oportunidades y mejores oportunidades de empleo y de formación para todos. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias, director general. Comprendemos ahora que cuando acude a usted al despacho cada mañana no se aburre. Y deseamos que su trabajo sea fructífero porque lo necesitamos. La Escuela de Organización Industrial tiene 55 años, 50.000 alumnos y desde el año 1994 colabora estrechamente con el Fondo Social Europeo. Y es ese vigésimo aniversario lo que estamos celebrando este año, este mes del emprendedor y este día. Y para hablarnos del Fondo Social Europeo tiene la palabra el jefe de la representación de la Comisión Europea en Madrid, don Francisco Fonseca Morillo. Señor director general, Fondo Bayón, señor subsecretario, señor director general, Miguel Ángel, Baisoletano Preclaro y de Pro, como yo, como ustedes, es alumnos, alumnos, empresarios, amigas y amigos. En primer lugar, les ruego que me disculpen ustedes si hoy van a ser ustedes más tarde es por mi culpa, pero había entendido que esto empezaba a las doce y media y no me paro a tomar un café de casualidad. O sea, que discúlpenme, pero es culpa mía, no tengo que decir. Bueno, tengo que decirles, he dicho esto, que es para mí un gran placer estar aquí, como espero que no sea la última vez, Fernando, la primera, perdón, la primera y la última, como director de la representación de la Comisión Europea en España, lo de jefe lo he grabado para que luego lo oiga mi mujer cuando llegue a casa, en un acto que para ustedes y para todos es muy importante, en un acto como es de celebrar el vigésimo aniversario de la colaboración que yo sí, puedo decir, director general, fructífera entre, señor Bayón, entre el Fondo de la Comisión Europea y la Escuela de Organización Industrial. Fructífera colaboración porque ha permitido formar un gran número, 55.000 alumnos, decían anteriormente, especializados en gestión empresarial, en crear y mantener pymes, en fin, en establecer esa categoría de emprendedores que en tanto necesitamos en España. Desde el punto de vista, este es un excelente ejemplo de cómo los fondos europeos pueden contribuir directamente al desarrollo y a la mejora de un país como España, precisamente en el valor más crucial, que es el del desarrollo de sus personas. Si ustedes dijeran ahora a cualquier experto en prospectiva, bueno, tenemos una serie de planes, la salida de la crisis, tenemos el plan de inversiones, tenemos Horizonte 2020, si ustedes dijeran cuáles son las dos palabras claves de aquí a los próximos 20 años, yo creo que en Europa nos hace falta dos palabras claves y que encajan perfectamente en los objetivos de esta escuela. Y otras palabras claves son reindustrialización y la segunda es fortalecer el tejido, fortalecer a los emprendedores. Y esta escuela está especializada en ello. Necesitamos una Europa en la cual seamos capaces de vender al más alto nivel, con nuestro tejido industrial, la marca Europa. Una industrialización en la cual tenemos que ser, sin ninguna duda, los primeros de llegar al mercado, somos capaces de desarrollar ese concepto de economía verde. Una Europa en la cual tenemos que acabar con esas diferencias entre el modelo norteamericano de emprendimiento y el modelo europeo mucho más encorsetado. Pero, como decía, todos hemos cambiado mucho en Europa y en España. Hace 20 años, en Europa éramos 12 estados, no teníamos euro, apenas estábamos entendiendo qué significaba el mercado interior. Y estos 20 años nos hemos transformado y hemos transformado a todos y cada uno de los países, incluyendo España, que sin ninguna duda es uno de los ejemplos que siempre se evoca en el contexto europeo, de ejemplo de cómo la simbiosis Estado-miembro que cede soberanía a la Unión Europea para recuperar soberanía él mismo en su presencia internacional, es, sin ninguna duda, uno de los mejores ejemplos. Ya sé que hemos soportado todos una crisis muy dura. Ya sé que los economistas nos dicen que esta gran recesión, que no empezó en Europa, por cierto, es la más grave a la que hemos sobrevivido desde 1929. Es una crisis en la cual muchos hemos visto crecer fenómenos muy preocupantes. Conviene mantener euro. Me conviene seguir en Europa. Crecimiento de movimientos populistas. Más vale que volvamos a las viejas políticas nacionalistas. En fin, yo creo que políticas autárquicas no es lo mejor, pero ustedes me perdonarán. Y, sin embargo, la realidad es muy diferente. El euro se ha consolidado. Saben ustedes que con la entrada de Letonia en enero ya seremos 19 los Estados que formamos parte de Europa. Tenemos, a partir de 1 de noviembre, un mecanismo único de supervisión bancaria. Y entonces hemos visto que el primer tsunami que ha creado en la prensa lo que significará todavía lo tenemos muy presente. Tenemos un nuevo ciclo político en las instituciones europeas. Precisamente mañana se va a discutir una moción de censura peculiar contra la Comisión Europea, lo cual demuestra que hemos entrado en un nuevo ciclo político. Hoy terminamos. Dentro de 50 minutos la Comisión Europea se reúne para presentar el paquete de 300.000 millones de euros, 315.000 millones de euros para desarrollar inversiones. En definitiva, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de más Europa, de una Europa más integrada, de una Europa más consciente de que solo actuando conjuntamente podemos afrontar los retos que el futuro nos depara. Y ustedes también, la Escuela Nacional Industrial también ha crecido. Ha crecido en sus 55 años de existencia y ha crecido en estos 20 años de cooperación con el Fondo Social Europeo. Y tengo que decirles que para nosotros la Comisión Europea nosotros les necesitamos a ustedes. Necesitamos, lo decía anteriormente, una Europa con más emprendedores. En Estados Unidos, uno de cada seis personas, de cada seis jóvenes que termina su formación, quiere ser emprendedor. En Europa, solamente son cuatro de cada diez. Y hay cifras preocupantes. En España, hace 15 años, dos de cada tres españoles preferían ser emprendedores a un empleo estable, funcionarial. Y hoy, solamente uno de cada tres prefiere esta opción. España pasa de ser un país puntero en emprendimiento a estar, hay que decirlo claro, por debajo de la media. Y, sin embargo, los emprendedores, una buena parte de los cuales están aquí presentes, son fuente de crecimiento. Son ustedes fuente de empleo. Pero, además, gracias a los emprendedores, las innovaciones que surgen de la investigación, de ahí la sinergia entre los fondos sociales y el Horizonte 2020, las innovaciones que surgen de la investigación, decía, se transforman en productos que nos benefician a todos. Y, gracias a las pymes que ellos crean y gestionan, estamos generando un tejido económico y social que aporta estabilidad y posibilidades de futuro. Por cierto, me da sobremanera saber que luego vamos a ver un buen ejemplo de ello cuando Alfonso Cuervo Arango, un antiguo alumno y hoy empresario de éxito, nos haga una presentación. Quiero, finalmente, lo estoy haciendo, también felicitar a la Escuela de Revolución Industrial por haberse posicionado en el panorama español tan decididamente en favor del emprendimiento, aportando motivación, aportando ayudas, aportando soluciones concretas para todos aquellos que desean crecer. Y este es, de nuevo, un área en el que Europa tiene que conseguir, con la ayuda de todos, ese objetivo fundamental. Europa hoy necesita crear y Europa hoy necesita crecer. Y ambas palabras vienen conjuntamente, ambos conceptos vienen conjuntamente. Y para ello, todos ustedes, en la Escuela de Revolución Industrial, de la Administración Española, en el conjunto de sociedades europeas, van a tener a su disposición fondos y esfuerzos procedentes de la Comisión Europea muy importantes. Para el periodo 2014-2020, en el marco financiero plurianual, vamos a dedicar 180.000 millones a medidas para el apoyo a las empresas y a los emprendedores, a los que habrá que añadir los 315.000 millones del paquete de inversiones que se hará presentado hoy, como decía anteriormente. Pero, además de las cosas grandes, también vamos a ayudar a los emprendedores en su vida real, en lo concreto, en su día a día. Vamos a ayudarles a través de una red de éxito que ustedes conocen, que es la Enterprise Europe Network, que les sirve a ustedes a internacionalizarse, a compartir experiencias, a tener un mejor conocimiento y acceso a los programas de la Unión Europea o, como con el programa Erasmus para jóvenes emprendedores, permitirles pasar una estancia en otro empresariado no nacional experimentado, en otro periodo europeo, que les permita mejorar sus posibilidades de éxito. Y estos esfuerzos, también quiero modestamente añadir lo de la representación que yo dirijo. Saben ustedes que esta casa y sus alumnos siempre tienen las puertas abiertas en todo lo que les podamos ayudar. Concluyo. Más que celebrar los 20 años pasados, esta es una oportunidad para celebrar que este es el primer día de los próximos 20 años. 20 años, y como los anteriores, van a estar cargados de retos y oportunidades y que van a requerir creatividad y trabajo, que van a requerir innovación y capacidad de adaptación. Estoy seguro que dentro de 20 años, yo no seré jefe, pero que dentro de 20 años esta organización industrial va a celebrar su 40º aniversario y sin ninguna duda, desde ya, va a seguir ayudando a miles de estudiantes a perseguir estos valores y con ello contribuir al objetivo que todos perseguimos. Más Europa y una Europa mejor para todos. Lo que ustedes están haciendo es demostrar, no 20 años, un poco más viejo, hace 30 y pocos, que aquella canción del Punco, de los Ramones, No Future, no es verdad. Muchas gracias por ella. Muchas gracias, jefe. Tienes abierta la grabadora para repetir lo de jefe. Esto gusta mucho en casa. Para una vez que la Administración regala algo, por favor, no se olviden de recoger este libro que está editado con mucho cariño, que recoge de los 55 años de la Escuela de Negocios los últimos 20 de colaboración con el Fondo Social Europeo. Y qué mejor que nos presente qué es lo que hay aquí dentro, el que tiene la foto más grande, no, perdón, el director general de la Escuela, don Fernando Bay. Pues sí, efectivamente, pero no son 55, como repite Miguel Ángel, pero evidentemente todo el mundo sabe que son 60, ¿no? Vaya, hombre. Y todo el mundo sabe, además, que el año que viene, en esta celebración de los 60, vamos a intentar tener colaboraciones y acuerdos con multitud de instituciones y de empresas para poder celebrar como se merece ese evento de excepcional interés público. Bueno, pues efectivamente, hemos recogido en este libro experiencias, personas, vivencias de los 20 años que llevamos trabajando con el Fondo Social Europeo. Y yo no quiero volver a repetir, 50 emprendedores, 50, ya lo hemos dicho muchas veces. Lo que sí hay que ser consciente es que en este libro va una parte importante de la vida de una serie de personas, de la experiencia personal, del trabajo, de las ilusiones, de las pasiones de muchas personas que han comprendido que en el emprendimiento estaba un reto personal y profesional al que tenían que hacer frente y convertirlo en una realidad. Es muy curioso porque, analizando los diversos casos que incluimos en el libro, nos encontramos con personas que han desarrollado fábrica de piensos, pan ecológico, puertas industriales, arroz con leche, componentes tecnológicos médicos, genética molecular, dispositivo de ahorro de aguas, moda para mujer. Pero solamente se repiten, y hasta en cuatro casos, elaboración de vinos. ¡Qué bueno! Estamos en un país vinícola. Y es verdad, es una de nuestras marcas de identidad. No hay nadie que hable de jamón, por ejemplo, ni de otras cosas, pero son temas muy curiosos, todos ellos muy curiosos. Cosméticos, cultivo de setas, turismo rural, fármacos para alimentación. Pero esos temas, eso de menos, como yo he dicho antes, al final son parte de la vida de muchas personas. No todos los 50.000 llegaron a ser emprendedores, ojalá, ¿no? Pero todos tuvieron un sueño. Y alimentar ese sueño es lo que nos corresponde a nosotros a partir de ahora. Vamos a ver un vídeo. Vamos a ver el vídeo donde recogen algunas de las cosas que contamos en este libro. Me he pasado cuatro años metido entre esas cuatro paredes y en el ordenador que tengo arriba, diseñando arriba, construyendo abajo, modificando arriba, volviendo a construir abajo, probando aquí abajo y modificando arriba. Mientras desarrollaba el modelo de negocio, mientras desarrollaba el business plan y mientras desarrollaba las patentes y los prototipos. El tema del deporte siempre ha unido a la naturaleza, que nos gustaba. El tema deportivo, que siempre hemos hecho deporte desde pequeños, y unido a esa inquietud por tener algo tuyo propio, de montar algo tuyo, pues nos llevó a montar una empresa con lo que mejor sabíamos hacer. Pues nada, finalizando la carrera, tanto mi socio como yo, pues tuvimos la inquietud así un poco de poner una huerta, a lo mejor de hortalizas y eso, y poco a poco se fue complicando el tema y fuimos investigando, buscando información, y sí, nos vimos a finales del 2001, pues poniendo nuestro primer cultivo de escanda, que además fue un cultivo bastante grande, viendo la situación que había en Asturias en ese momento. Entonces me asombró cuánta gente de cuántos lugares del mundo estaba apasionadísima por Don Quijote y por la mancha, que es la tierra del Hidalgo Manchego. Y yo pensé, si toda esta gente un día quisiera venir a la tierra de Don Quijote y sentirse como Don Quijote se sintió en ella, ¿a dónde podrían ir? Porque hoteles tenemos estupendos, pero ¿y esa casa que los puede acoger y enseñarles la mancha por dentro y leer junto a ellos las aventuras de Don Quijote? Y de ahí nació la idea de emprender este proyecto de turismo rural, pero rural-cultural. El arroz con leche aquí todo el mundo lo hace igual de bien. Y nosotros lo que hicimos fue, cuando hicimos la primera marmita de arroz con leche, fue traer a las señoras de aquí, que ya ganaron muchas veces el festival del arroz con leche, que es el mejor arroz con leche que hay por esta zona, y las trajimos y les dijimos que nos dijeran cómo sabía si le faltaba un pelín de azúcar, si le faltaba un poco de sal, un poco, porque iba un poco de sal, que nos ayudaran a pulir esa receta. Pero la receta del arroz con leche que hacemos nosotros es la misma que el que hace cualquier persona aquí en casa. En mi proyecto de mi vino ya lo tenía, pero de una manera muy distinta. ¿Qué me hizo la EOI? Me hizo tomar la decisión de formar la empresa, de hacer la bodega, porque aquello lo tenía yo como un juego, como un hobby para mí. Pero yo ahora puedo, puedo, todo esto que me están enseñando estos señores, aplicarlo a mis cincuenta y tantos años, pero aplicarlo. Ellos consiguen que pase de este prototipo a convertirlo en un modelo de negocio viable y que puede llegar al mercado, que es el salto más complicado. La idea, al final, son tres o cuatro minutos. Si me apuras, unas semanas, pero el desarrollo del modelo de negocio pueden ser a veces, como en mi caso, cinco o seis años. Entonces, este contacto con la EOI y encontrarme con la dura y cruda realidad que es sentarte ante una mesa, ante unos números y a ver cómo haces que esa inversión que vas a hacer, que en este caso fue superior a todo cuanto estaba previsto, se resuelve. Y para trasladar a tu propio negocio cantidad de cosas, incluso a veces hasta el intercambio de compañeros, de opiniones, de otros emprendedores que están a tu alrededor y que te dicen, pues mira, yo tengo este problema, bueno, pues yo tengo esto, ¿no? Pues te sirve como estímulo totalmente. Los conocimientos que cogí, las relaciones, pero no solamente con los profesores, sino también con el alumnado, muy importante, porque nos compartíamos un montón de inquietudes y de cosas. Y luego aprendí muchísimo a todo, de todo y sobre todo a tener una empresa. Pero yo cada vez estoy más convencido que haciendo las cosas bien, bueno, como hacen muchas empresas, haciendo las cosas bien, diciendo lo que haces, mostrando lo que haces y más en agroalimentación e intentando hacer las cosas como crees que debes de hacerlas. Y yo me volqué mucho hacia ese lado romántico de intentar hacer la tradición panadera asturiana, hacerlo solo puro, pues se puede vivir. Yo vivo exclusivamente de pan de escándal y estoy muy orgulloso de ello y estoy muy orgulloso de haberlo hecho y de hacerlo como lo hago, sin desviarme de un camino más o menos fijado. La verdad es que nos sentimos orgullosos de los 50.000 emprendedores que hemos formado, de ellos más de 2.000 que han emprendido y además nos sentimos orgullosos también yo por el trabajo de todos los que han intervenido, profesores, colaboradores, administraciones públicas. Yo quería un aplauso para ellos, no para mí. Gracias. Gracias, Fernando. Qué bonito, supongo, venir aquí a trabajar cada día con tu equipo a forjar valientes. No todo el mundo puede decirlo, así que muchas felicidades porque hay cosas de ahí que emocionan, ¿no? Cómo la gente sale a trabajar cada día y cómo hacen cosas algunos raras. Seguro que los más avispados han visto ahí un grifo y han dicho, se han equivocado los de la sesión anterior y se han dejado aquí algo. No, es que va ahora. Porque les voy a presentar a una de las personas que hacen grande a escuelas de negocio como esta, ¿no? Las instituciones proponen pautas a seguir, o sea, financian, pero después son los alumnos los que las hacen grandes. Y les voy a presentar a don Alfonso Cuervo Arango y de Cachavera, que ya hemos visto en su despacho o garaje. Empezó como director técnico en Polasal y en Bras del Porto, hace ya unos cuantos años. Después fundó una agencia de comunicación que se llama Backspin. Ya les digo, le fue regular, sin preguntar. Nos dedicamos a la comunicación, ya sabemos que eso va regular. Así que él se dedicó a patentar sistemas hidráulicos y antiincendios. Mucho mejor. Después han fundado las empresas Iceland, Fishing Industrial Designs y finalmente Aqua Retard. Con la cual ha tenido bastantes premios. Desde el año 2011, don Alfonso ha tenido el premio Eberis al Emprendedor del Año. Premio de Centros Europeos de Empresas Innovadoras al Mejor Proyecto Empresarial por Aqua Return. Premio a las mejores ideas de actualidad económica del año 2012. Al de Innovadores Emprendedores de Horizonte 22 del 2012. Premio Garrigues de Sostenibilidad y Medio Ambiente. De Emprendedores del BBVA. Innova Aquae del año 2014. El galardón Innovación Empresarial. El premio a la Innovación Eurobrico. Y es candidato en estos momentos de Ajbar al Premio Internacional ONU Agua. Este premio se fallará en la sede de Naciones Unidas de Nueva York el Día Internacional del Agua en marzo del año que viene. Ojalá tenga, don Alfonso, mucha suerte. Emprendedor de verdad, gran capacidad de trabajo y no sé cómo saca tiempo, además de todo esto, a darnos alguna charla y conferencia. Y hoy nos va a hablar de lo difícil que es este camino y supongo también de las satisfacciones que tiene. Pido, por favor, un fuerte aplauso por Adán Alfonso Cuervo Arango y de Cachavera. Buenos días. Vengo a presentaros a Alcoa Return. Alcoa Return es un dispositivo que todos hemos echado de menos a una vez en casa. Cuando al abrir la ducha por las mañanas nos encontrábamos con que el agua llegaba fría, fría, fría. Y hasta que llegaba caliente despilfarrábamos agua. Un día bajo la ducha me di cuenta de que era una cosa que debíamos intentar resolver. Porque nos ocurría, no solo a unos o a otros, a los del norte o a los del sur, a todo el mundo le ofende, o por economía o por ecología, derramar ese agua a diario. Entonces, yo era director de una empresa, una gran empresa, y me di cuenta de que tenía que llevar algunos desarrollos que tenía en mente, algunas patentes que tenía desarrolladas de sistemas para que viese gente con el trabajo a visión, hasta incendios, a un mini submarino. Cosas que tenían mejor o peor aplicación, pero la del agua a todos nos pasaba. De aquí poca gente crea un mini submarino, supongo. Pero algo que le resuelva el problema por las mañanas de que cuando abra el grifo no salga una gota hasta que salga caliente, pues parece interesante. Claro, las ideas es complicadísimo desarrollarlas para llegar a conseguir que lleguen al mercado. Más cuando alguien tiene una mente que la mía es un poco dispersa, soy más creativo que esa mente bien estructurada que tiene que tener un empresario, dije, Alfonso, no te puedes quedar en creativo, has de dar un pasito más, porque si no se va a quedar en una idea que un día verás en el telediario y dirás, uy, eso ya lo había inventado yo. Pero la idea es un 2% del esfuerzo, el 98% viene después y su carga de trabajo. Como hemos dicho, detectamos una necesidad que el mercado tiene, todos los días por la mañana abrimos el grifo, el agua está fría, 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 bueno, pues nos lavamos los dientes, volvemos a meter el dedo, ah, ya está caliente y hemos perdido un montón de agua antes de que llegase caliente y otra que ni siquiera sabíamos que ya había llegado caliente porque no estábamos con el dedo permanentemente metido. El agua es un recurso valioso cuando está dentro del grifo, pero cuando toca el lavabo se convierte en un residuo caro de gestionar. Bueno, ¿y qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa esto? Pues porque desde la caldera donde la tengamos hasta nuestro grifo hay una gran distancia y desde que abrimos el grifo hasta que se calienta la caldera, las tuberías se calientan y llega el agua caliente, estamos derramando este recurso permanentemente. En una cantidad aproximada en una casa pequeña de unos 8.000 litros por habitante y año. Bueno, si somos 4, 32. Si la casa es grande, a veces el triple o el cuádruple. Bueno, pues decidimos, bueno, ¿cómo podemos resolver esto? Pues salí de la ducha, hice un bocetito que se me mojó y cuando ya por fin me sequé dije, ahora vamos a pasarlo a limpio. Y fue decir, bueno, si este agua en vez de tirarla, ya que es agua fría, la llevamos donde realmente debería estar, ¿dónde debería estar el agua fría? En la tubería de agua fría. Pues vamos a llevarla a la tubería de agua fría. Y la bombeamos contra la tubería de agua fría, como se ve aquí. Mientras llega ese paquete de agua fría, la vamos bombeando a la tubería de agua fría que va otra vez en dirección hacia la caldera. Bueno, así evitamos, no solo perder el agua, sino un montón de energía, un montón de gas. Claro, cuando tiramos agua por la mañana, la tiramos fría, luego templada, luego caliente, pero no suficientemente caliente para ducharnos. Si este agua en vez de tirarla ya templada, la incorporamos a la caldera, el ahorro en gas es importante porque ya no aportamos agua de la red a 12 grados, sino que la metemos a 20. Eso es un ahorro energético mucho más económicamente sensible que el propio ahorro en agua. Bueno, pues venga, ya sé cómo hago mis bocetos, esto funciona. Y me dice mi hermano, bien, que funciona hoy, dices tú, construyelo. Digo, no, si esto es sencillo, construyelo. Y entonces, pues bajé, tenía un armario en casa muy amplio y me escabé debajo del armario, empecé a sacar hueco, 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 hasta que me hice un taller. Los primeros seis meses fueron cavando para hacerme un tallercito. Y ahí empecé a hacer los primeros, las primeras, aquellos que parecían bombas de relojería, eran unos cacharros así, que iba poco a poco reduciendo, con soldadura, con autógena, trabajando, incorporando bombas, buscando entre los cubos, lo digo en serio, de basura, electrodomésticos abandonados, lavadoras, lavavajillas, sacando una válvula de aquí, una bomba de acá. ¡Ay, pues esto se puede conseguir! Y cuando hice un artefacto así, cuando mi mujer lo vio entrar en casa, dijo, con eso no entras en casa. Y yo dije, pues se va a quedar un rato. Estuvimos probando. Hice entonces, ya pasé a hacer unos bocetos un poco mejores. Hice entonces, fui a Garrigues y le dije a mi mujer, este mes, este año no nos vamos a ir de vacaciones, porque quiero que me hagan un estudio de mercado, los de Garrigues, para ver si esto existe y es patentable. Nos quedamos sin vacaciones. Ella ya se lo estaba viendo venir, porque ya veía que los gastos que íbamos teniendo eran muy grandes y yo había dejado el trabajo, yo trabajaba full time. Entonces, empiezo a construirlo y mientras empiezo a desarrollar el modelo de negocio. Me presento un día, en Horizonte 22, a ver si me acogían para enseñarme a hacer un plan de negocios correcto. Y me presento con una caja, ellos no lo sabían, pero yo me presento con una caja metálica vacía y unos dibujos hechos y unas fotos diciendo, ya lo tengo. No lo tenía, pero sabía que podía conseguirlo. Pero claro, de la idea a hacer un proyecto económicamente viable, hacer un proyecto que se pudiese vender en el mercado después de pasar las homologaciones correspondientes. ¿De dónde saco los fondos para poner en marcha este proyecto? ¿Cómo vertebro una empresa? Porque al final, una empresa, el empresario es un malabarista que mantiene diez platos girando a la vez, financiero, comercial, I más D, recursos humanos. Pues todo esto es lo que nos enseñan en las escuelas de negocio, en este caso, en Horizonte 22, a través de la EOI. Yo siempre digo que las ideas están muy bien, pero o convertimos la idea en nuestro proyecto de vida o estamos perdidos. Uy, se me ha ocurrido que si yo tengo un palo que hago así, bueno, un momentito, ojito, que esas ideas se le han ocurrido de la sala a la mitad. La misma idea, soy seguro, que se le tiene que haber ocurrido a 50 fontaneros, pero nadie se detuvo y dijo, mi proyecto de vida ahora es esto, vamos a llevar esto al mercado. Para mí la clave está en convertir la idea en decir, apuesto 100%, ¿qué hace falta apostar? ¿Todo tu tiempo? Todo tu tiempo. ¿Hipotecar tu casa? Hipotecar tu casa. ¿Convencer a tu mujer de que no te has vuelto loco? La verdad es que ya creo que estaba convencida de que podía llegar el proyecto adelante y confiado siempre en mí y fue un gran pilar en mi vida. Entonces, que nadie abandone. Si realmente apuesta por la idea, no abandonéis. Que se puede llegar. Formaros. Buscar, por ejemplo, a través de los fondos sociales europeos, la ayuda de la EOI, que ha sido en mi caso quien me ha hecho dar el salto de un proyecto a un productor del mercado. Bueno, aquel fue uno de los primeros prototipos que construí arriba a la izquierda, que por supuesto tuve que llamar a mi mujer para que viniese a recogerlo porque no me lo dejaban subir en el avión. Pero desde ese aparato hasta el modelo que hoy en día hemos conseguido ya estar en todos los Leroy Merlín de España, un año y dos meses después de haber sacado el producto del mercado, pero fruto de haber estado seis años trabajando en casa, abrazo partido y con la colaboración de la EOI, sacamos un producto del mercado. Pero claro, ¿quién nos conoce? ¿Dónde sacamos el dinero para hacer una campaña publicitaria? Bueno, pues vamos a ver si apuntándonos a muchos premios conseguimos conseguir relevancia. Incluso en alguno de ellos, cuando ya nos quedaba el más leve resquicio económico para defendernos, ni siquiera para venir a la escuela de negocios a recibir las clases, nos iban concediendo premios. ¡Ay, 3.000 euros! Pues ya hay para dos meses más. ¡Ay, 4.000 euros por aquí! Pues ya hay para un mes y medio más y poder pagar esa cuota de patentes. ¿Ha sido llevado todo al límite eso de que dicen que Dios aprieta pero no ahoga? Casi, casi ahoga. Morado te pones. Claro, al final nos damos cuenta, bueno, esto es la fábrica que hemos montado. Bueno, pues ya he cambiado por mi casa, para que os haáis unido. Bueno, pues un segundito, que esta se me ha ido un poquito. En uno de los premios concedidos por el 1122, se nos entrega además, como parte del premio por ser estos finalistas, se nos entrega un estudio de mercado de LSIC. Y nos dicen, bueno, con este producto tan estupendo y tal y cual lo estás explicando, vais a vender el primer año 1.750.000 equipos. Claro, yo miro mi taller y digo, aquí no caben chinos, suficientes para hacer 1.350.000 equipos. Miro a mi hermano y le digo, Miguel, vente para acá que tenemos que organizar algo. Empezamos a buscar máquinas de segunda mano, que es una pena, se está cerrando mucha industria, y gracias a eso pudimos comprar máquinas de segunda mano, robots, estaciones de soldadura, sin plomo, estaciones de atornillado, y conseguimos los fondos para poder prepararnos por si se producía el caso de esta avalancha de pedidos. Si es verdad que la avalancha de pedidos era si nos gastábamos un millón de euros en publicidad, que no sabemos ni cuántos ceros tiene, nos falta un poquito de cultura. Bueno, resulta que al final de esto, siendo tres en la empresa, tres, un administrativo a tiempo parcial, un comercial, primo y yo, conseguimos que el Heroin Merlin se fije en nosotros y nos llevan al mercado. Inmediatamente después del Heroin Merlin llega el corte inglés y empiezan a llegar otras grandes empresas interesadas en el producto. Lo testan, parece que les convence. Esta chica es amiga nuestra y el vice lo ha hecho un amigo. Aunque el Heroin Merlin la adopta en sus propias páginas de suelta. Claro, no nos lo creemos. Decimos, ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí y que nadie se entiende que somos tres? Claro, empieza a haber tanto movimiento mediático, empezamos a conseguir premios, al final nos han dado 11 premios en un par de años, pues la casa que fabricaba las bombas internas, Vilo, dice, oye, eso es un proyecto interesantísimo, queremos la distribución exclusiva para España y Portugal y el año que viene Francia, Italia, Grecia y saldremos otros seis países. Si compramos 15.000 equipos, 15.000 equipos, en fin, pues venga, de acuerdo, vamos a pensarlo. Total, la cosa empezó a crecer, a crecer, a crecer y entonces pues estamos, ahora ya estamos en cinco o seis países y el año que viene, si Dios quiere, estaremos en 14. Bueno, al final, ¿qué es lo que percibe la gente y por qué creo yo que está resultando un éxito el aparato? Bueno, pues todos los días al tirar ese agüita que todos vamos perdiendo, tiramos 80 euros en agua, 60 en energía y el coste del equipo en todo el año enchufado son 3 euros. O sea que la tasa de rentabilidad es muy elevada, el periodo de recuperación de la inversión. Perdón, estos términos me los han enseñado en la EOI. Y antes hubiese dicho que enseguida recuperas el dinero. Otra de las ventajas del equipo es que antes abríamos el grifo y te escondías como una rata porque te estabas helando y no te daba agua a los pies, al picadoras horribles y cuando llegaba caliente, uf, los pies, uf, qué frío pasado. Aquí ya no ocurre, aquí cuando abres el grifo del lavabo, pides agua caliente, cierras el grifo, te preparas la ropa, cuando el aparato te pite, pip, 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 ya sabes que tienes agua caliente en todo el cuarto de baño, abres la ducha y ya te sale el agua calientita. Se acaban las picaduras frías, se acaban las incomodidades. Y luego se ahorra muchísimo por el hecho de que sepas, pip, pip, ya está el agua caliente, ya no tengo que pensar, no tengo que estar acercándome, alejándome. Ahorras tiempo porque no puedes dedicarte a otras cosas hasta que te avise el aparato y ahorras muchísimo en agua. Pero sobre todo mucha gente no lo compra por eso, la gente a veces lo compra por una simple cuestión de conciencia ecológica. A la gente le dolía ver el agua. Oye, pero existe agua, pero si es agua potable, ¿por qué tengo que tirarla? Bueno, la instalación es tan sencilla. Bueno, este es un acuerreter. Funciona, esta vez ya está lleno. Y se instala solo entre las llaves de corte y solo del lavabo. En dos minutos. No hay que tocar caldera, obra, termo, nada. Es un puro plug and play. Uno para todo el cuarto de baño o a veces para toda una casa. En términos un poquito macroeconómicos, ¿qué supone esto? Pues si todos, fijaros, a veces para darnos una ducha, esperamos el agua dos minutos y nos damos una ducha de dos minutos. Hemos perdido la mitad del agua, ¿no? O para afeitarnos para un cuenquito de agua, de medio litro, hemos tirado dos minutos de agua cuando necesitábamos solamente medio. Bueno, esto al final supone que en España tiramos por el desagüe esperando que el agua llegue caliente, el equivalente al trasvase de Tajo Segura más lo que la comunidad valenciana pide del Ebro. O sea, fijaros, qué macrocifras, ¿no? Se me ha escapado. Claro, los entes públicos dicen, vamos a ver, si de repente reducimos 350 hectómetros cúbicos de consumo, pues es muy interesante para un ente público decir, dispongo de agua para atender la demanda de otras posibles construcciones o sencillamente para dejar de tirar de los niveles freáticos y dejar los acuíferos secos. Bien. Claro, producir el agua, cada metro cúbico de agua urbana, fría, cuesta más de 9 kilovatios hora. Claro, en España gastamos 500 millones de euros solo preparando el agua que vamos a tirar por el desagüe. Solo si es fría. Si es caliente, multipliquemos por tres. Asociado a este ahorro de energía, conseguimos evitar una emisión de CO2 18 veces más que lo que consigue el propio plan pleber de cambio de vehículos. 18 veces más solo con no tirar ese agua. Tremenda. Ese agua tibia que tiramos por el desagüe que ya no tiramos supone que el erario público se gasta en importar, importa 800 millones de euros menos en gas, que al final esto, la balanza se desequilibra cuando compramos más de lo que vendemos, lógicamente. Gestiona menos aguas residuales y una empresa española con tecnología que puede tener una salida internacional y generadora de empleo, fantástico. Los entes públicos están encantados. Institutos Tecnológicos del Agua, Catedrales de Hidráulica, valoran como idóneo el sistema. Ahora mismo el Instituto Eduardo Torroja también va a incorporar ahora mismo el DIT, nos van a dar el DIT Plus para poder entrar a toda Europa. Las agencias provinciales de la energía lo recomiendan, los ayuntamientos felicitan, premios los que os he comentado y algunos cuantos más que ya no ponemos. Y, bueno, pues ese es el asesor de Medio Ambiente de Barack Obama, la directora de la ONU y varios premios que nos han dado Arias Cañete y el vicepresidente de Suez y la ministra de Ciencia e Innovación. Yo os digo que se puede llegar, que es una cuestión de apostar todo lo que uno tiene, pero necesitamos ayuda. La formación es el primer paso. Con una idea y formación se llega hasta aquí, pero nos falta un pasito más. Por favor, estar pendientes de la gente que intenta dar el paso para salir al mercado, porque si salimos al mercado, no solo salir al mercado europeo y que España crezca, que si salimos de Europa, como vamos a salir a Estados Unidos, Europa también crece. Está en nuestra mano trabajar, pero por favor, en la vuestra, contad con buscar recursos para ayudarnos. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues así hablan los valientes. Me imagino cuántas veces habrá estado en casa sin agua porque estaba probando el prototipo. Eso es un valiente. Uno de los 47.761 exactamente en 60 años, para que no me riña el director de la escuela, y ahora para clausurar el acto le va a hablar el jefe de los valientes, que es el presidente de la Escuela de Organización Industrial, subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, don Enrique Hernández Bento. Muchas gracias. Director General de Trabajo Autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social, jefe de la representación de la Comisión Europea en Madrid, director general de la OI, querido Fernando, señoras y señores, buenos días. Yo hace, no es la primera vez que me invitan aquí, yo llevo ya tres años como presidente de la OI, y Fernando me ha invitado un montón de veces a muchos de los actos que se organizan en la escuela. Me acuerdo de los primeros actos, ya hace tres años, donde, bueno, estábamos casi, yo diría, en lo peor de la crisis, y Fernando, que siempre ha sido muy optimista, pues en las intervenciones que teníamos en la escuela, pues hablaba siempre de optimismo, de que, en fin, que las cosas estaban mal, pero que había que aprovechar para formarse, que ya vendrían tiempos mejores, que eran los mejores momentos, porque eran los únicos que nos tocaba vivir, y que por tanto, pues teníamos que sacar lo mejor de nosotros en esos momentos. Han pasado tres años, y bueno, muchos se preguntan lo que hemos hecho, no solamente desde la escuela, sino la parte más que me toca a mí, que es la de mi responsabilidad en el ministerio y en el gobierno de este país. Yo creo que el gobierno ha hecho dos cosas fundamentales, desde mi punto de vista. Una es evitar que otros nos digan lo que teníamos que hacer, pues para salir de la crisis. Yo recuerdo en julio del año 2012, la prima de riesgo la teníamos por encima de los 700 puntos. Hoy estuve mirándolo para preparar la intervención y estábamos en 118. Con lo cual yo creo que el haber tomado todas las medidas que se ha tomado, que es la segunda cosa que hemos hecho, no nos hemos quedado quietos, este gobierno nos hemos movido. Creo que es importantísima toda la agenda de reformas que ha cometido este gobierno, precisamente para que otros no nos dijeran lo que teníamos que hacer, sino que hemos sido nosotros los que hemos tomado la decisión de que teníamos que tomar decisiones de reforma estructural de muchas cuestiones que impedían tener las bases para poder salir de la profunda crisis con la que nos encontramos. Yo en la parte que corresponde a emprendimiento haría una mención especial a la ley de emprendedores y a la ley de unidad de mercado. Yo creo que han sido dos reformas muy importantes, además de la reforma laboral, la reforma de todo el sector financiero, pues que ha puesto las bases para salir de la situación en la que nos hemos encontrado. Todo esto ha supuesto un enorme sacrificio para la sociedad, yo siempre lo digo, yo creo que aquí nosotros hemos hecho nuestra parte del trabajo, pero realmente quien ha sufrido y quien ha hecho el verdadero sacrificio es el conjunto de la sociedad española. A mí muchas veces me preguntan por la situación que estamos viviendo, de pérdida de apoyo del ciudadano, mucha desafección del ciudadano hacia las instituciones. Yo siempre digo lo mismo, nosotros desde el gobierno hemos intentado hacer lo que creíamos que teníamos que hacer, yo no conozco a nadie del gobierno que tome decisiones pensando en perjudicar el interés particular del ciudadano, estamos tomando las decisiones pensando en el interés general, seguro que nos hemos equivocado en algunas cosas, seguro que nos hemos equivocado, pero desde luego tomamos las decisiones pensando en el bien común de todos los españoles. Yo creo que ahora ya, alguna de las personas que ha intervenido lo ha dicho, tenemos las bases para iniciar la recuperación y trasladar al ciudadano todo lo que se ha hecho por parte del gobierno. Una parte importante de la recuperación desde luego tiene que ver con ustedes, ustedes son los valientes, los que han tomado decisiones como Alfonso, que ha apostado todo su patrimonio por una idea y por sacarla adelante, que al final ha tenido un fruto importante. Yo le decía antes a Fernando que espero que este aparato lo instalemos en todos los servicios de la EOI. También te tengo que hacer una reunión con el secretario de Estado de Energía, porque esto del ahorro energético, con la reforma energética que hemos acometido del ministerio, desde luego que es para hablarlo contigo. Te tomo el gesto y la palabra. Bueno, una parte de la recuperación va a tener que ver mucho con ustedes, con la actitud de emprendimiento que tienen y que tendrán ustedes, no solamente hoy, sino todos los que han pasado por esta escuela en los últimos 60 años, porque llevamos ya 60 años en esta historia. En los 20 años de colaboración con el Fondo Social Europeo, pues hemos, ya lo han dicho, hemos hecho casi ya 2.000 cursos, esto ha supuesto la formación de 50.000 emprendedores, y solamente en los últimos 7 años esto ha supuesto la creación de 1.100 empresas. Ustedes son también los que encarnan los principales objetivos del Fondo Social Europeo, que en definitiva viene a ser, pues, el promover el desarrollo equilibrado y sostenible de la economía, buscando mejorar el nivel de vida, pues, de todos los ciudadanos europeos. A mí solo me queda agradecer a todos los profesores, a todos los alumnos, y sobre todo a todos los directivos, los de hoy y también los de ayer, que durante todos estos años han colaborado en ese ideario de la Escuela de Organización Industrial. Yo, viendo el vídeo, me ha encantado el vídeo, he sentido, pues, la ilusión y la esperanza que tienen muchos emprendedores en esta escuela. Yo no sé si vamos a seguir 20 años más, o 7 o 9, no lo sé, pero de luego los años que sigamos colaborando con el Fondo Social Europeo, yo espero seguir transmitiendo esas emociones, pues, a todos los que confíen en esta escuela. Muchas gracias.